Bueno, pues estoy con parte del clan de la lírica salvaje, no sé, ahora me contarán, no sé si son la parte más activa, creo que sí, por lo que veo. Y nada, Niñato, Agustito y aparte del estilo y eso, lo mejor es que son del barrio El Pilar. ¿Cuál fue vuestro primer contacto con el fisco? Vamos, yo lo empecé a escuchar, soy el más mayor, de todas maneras. Y fue pues, ahora mismo no fue un tema en concreto, sino todo lo que iba viendo por películas y por lo que se veía sobre todo en grafitis y tal, y sobre todo la Stone Yankee de Torrejón y los primeros discos que ya, con el Rappi Madrid y todos estos que ya empezaban a editarse aquí y en Tienda Sur a pillar de importación y cosas así. Nosotros somos una generación, o sea, nosotros me refiero a, por ejemplo, Lírica Salvaje, Clan Lírica Salvaje, que el núcleo duro de Clan Lírica Salvaje somos cuatro, las cabezas pensantes, Fanti Nandi, Turo, Agustito y yo, Niñato. Y Agustito es un puntito mayor, vamos a decir, ¿no? Entonces, cuando nosotros éramos mozalbetes, Nandi, que es hermano de Agustito, pues a Arturo y a mí nos bajaba, que si Randy en sí, que si Eric Villanraquín, que era, grabaroslo rápido que no le echen falta a mi hermano, que me mata. Y claro, y nos íbamos grabando todos esos vinilos y a partir de ahí, pues, Public Enemy fue muy importante para nosotros. Nos sentimos muy identificados con todo lo que hace y lo que transmite Public Enemy. Y a partir de ahí, no sé, la chispa surgió. Empezamos a escribir, empezamos a samplear de métodos muy guarros, vamos a llamarlos, porque estamos hablando ya de principios de los 90, cuando nos ponemos en el instituto a funcionar. Y ahí surge Lírica Salvaje, que luego, pues, es un clan donde está toda la familia. Ya tengo que el núcleo duro somos cuatro, pero de CLS también forman parte DJ Adro, DJ Cuarto Hombre, mi hermana Elizabeth, Mirwa para la guitarra. O sea, que somos un colectivo familiar aquí del barrio. Sí, era muy emocionante escribir las primeras rimas e intentar que sonasen bien con las cajas y, bueno, las mierdas de canciones que te salían al principio de las rimas y tal. No, estamos hablando de... Y ese proceso fue muy bonito, la verdad. En los inicios, inicios, cuando éramos auténticos enanos. ¿Qué encontrasteis cuando ya veis que empezáis a... os mola el rap, queréis ser rapero, supongo, con esa edad que dices... en mi caso quería ser el más rapero, por lo menos. O lo intentaba, no sé ni cómo, porque me disfrazaba más que me vestía. Y aparte de... O sea, cuando salisteis a la calle, ¿no? Como a ver qué había, supongo que hay un momento que queréis conectar con más gente, ¿qué os encontrasteis? ¿Había gente en el barrio? ¿Fue vosotros? Yo en mi caso fue más un núcleo más de amigos, hasta que ya, claro, vas saliendo a los sitios y vas conociendo gente. Cuando eres jovencito es un núcleo más de amigos, ¿no? Sí, más o menos en el barrio yo, pues, mucha gente de mis amigos los conozco desde el pupitre, por decirlo así. Y luego, pues, como eran antes los barrios de los mismos colegios, uno conocía a otro y tal, y se forma un grupo grande de amigos. Mis colegas siempre se han movido en entornos de rock and roll, de heavy metal, y luego se... Y era, claro, para esto del rap era muy duro. A mí me... Me molaba más de ellos. Ellos ahora me lo dicen. Y se vacío con mucha gente y dice, ostias, tú cómo sabes tanto de rap, sí, tal, tal. Y dice, pues, pues, yo tenía un colega y tal, que me preguntaba por meter mi música en el coche. Y luego... Sí, sí, sí. Y luego me moló mucho, sobre todo, cuando empezaron a juntarse... Cuando se juntaron Pablo y Kenes, Miantras, y empezaron ya a tener esas colaboraciones. Y yo, que estaba... Sí, señor. Pero bueno, pero bueno. Luego venimos también de una época en la que éramos muy pocos. Y cuando te cruzabas con alguien con el que sentías una afinidad, como mínimo había una sonrisilla, como mínimo había un movimiento de ole tú y ole tú también, ¿no? De aquí estamos. Tenemos un sentir parecido, ¿no? Y antes era muy así, ahora no. Y desde hace ya unas décadas ya no. Ahora es más... De hecho, ahora es bastante difícil, porque las pintas ya no significan nada. Ahora no sabes si le gusta el rap o el flamenco o el reggaetón o el pop o yo qué sé qué. Sí, eso es. Y antes, si antes veías una camiseta de Pablo y Kenes, ni de Randy, en fin, cuando empezó Mutant Clan o Cypress Hill, y era como ole, guay, ¿no? Y se empezaba a mover las cosas ahí a principios de los 90. Luego ya pues cambió, la cosa cambió porque empezaron... Empezamos a ser muchos y ya era otra cosa. Aparte de la música tocasteis, no sé si el break, el graffiti, supongo que sí, porque el barrio la verdad es que en graffiti creo que hubo unos años que todos pintaban, o eso parecía. Sí, sí, claro. Cuando sabes que algo es inalcanzable para ti y ves que a alguno le sale tan fácil y le sale tan bien yo, de todo es esa. Los demás admiro a los grafiteros porque tienen un arte especial y hay que tener un don. O sea, sí, yo puedo coger un spray, intentarlo y está muy bien, pero cuando ves a alguien que lo domina y lo controla y te lo escucho antes. Sí, además, aparte que no es fácil tampoco ser grafitero, quiero decir, requiere también de un amor hacia ello y de un esfuerzo, porque al fin y al cabo todos son horas de vuelo, nadie nace con talento, ¿no? Y en las horas de vuelo que le echan los grafiteros a los suyos sin tener facilidades, volándose en sitios, pasando noches de aventuras y tal, es digno de admirar. O sea, yo probé un poquito y estuve como dos o tres años dándole cera, pero chapufas y dije, bueno, voy a seguir trapeando, que es lo que me llena, lo que creo que le puedo echar más horas de vuelo. Yo soy de darle mucho a la cabeza, de filosofar mucho y me viene bien como terapia. Sí, bueno, cada uno hemos encontrado nuestro espacio, pero es verdad que los grafiteros, ya no hablo de hip hop, porque, bueno, sabréis que en el barrio el rollo flechero se llevó mucho, todavía hay gente que sigue pintando, que eso sí que es de admirar, porque hay gente ya, bueno, que lleva, yo qué sé, más de 40 años casi o por ahí. Y aparte de todo eso es el riesgo, la pasta, los kilómetros, ¿sabes? Nosotros al fin y al cabo, los que hemos tirado más para la música, en una habitación con un papel algo haces. Sí, sí. Luego sí que depende de donde quieras alcanzarlo, pues te dejarán más, te dejarán menos, pero bueno, sí, es de admirar. ¿Qué es lo primero que escuchasteis? ¿Os acordáis de lo primero que escuchasteis, el primer grupo, el primer artista que escuchasteis en rapear en español? ¿En español? O, yo es que... En Cisrandi, seguramente. Claro, claro, también éramos en Anos en Cisrandi, seguro lo primero que llegó. En Cisrandi... El Epijo al final es que traspasó lo que se metió en las emisoras y que escucha todo el mundo, las radiofórmulas y toda esa mierda y pegó, o sea, todo el mundo había escuchado esa canción. Sí, y se convirtió en jerga también, el Epijo de que vas, en aquella época, ¿sabes? O sea, quiero decir, se convirtió en pulsita popular esa canción, ¿no? Luego, todo lo que envuelve a esos discos de Madrid y tal, pues, Jungle King, Sinicato del Kine, DNI... Sí, pero esa canción trascendió más allá del circuito. Sí, además era una canción que, lo que has contado antes, bueno, había más rockeros y más heavy en esa época, en los primeros 90, a finales de los 80, y esa canción sí que les llegó. Supongo que, claro, la letra era bastante dura, ahora la ves con los años y ya no... Posicionaba, posicionaba, te decía tú dónde estás y dónde están los demás, aunque sea que era muy sencilla... Y le pilló muy bien el flow para el ritmo que tenía y le salió una canción rodada, la verdad. Sí, estamos hablando de 89, ¿no? Sí, 89 salió. Claro, con hecho. Y, bueno, no sé si lo habláis o no, empezáis con la música. ¿En quién os fijabais? O sea, me refiero, no había mercado, no había ningún camino ni nadie a quien seguir, aparte de Rapid Madrid eso, pero como se espumó enseguida, no podías continuarlo. Nosotros, yo tengo 45 años, tenía 12 cuando salió eso, yo lo escuchaba en mi casa. Pero cuando salí a ver que había rap ya no estaba eso. Ya no podías ir a ver a esos conciertos ni nada de eso. Nosotros lo que contamos, amamos mucho más del rap yankee gracias a él, que en 87, 88, 89 estaba ya visitando Stones, tenía colegas allí, también formaba Mayor José, que también tenía más de discos. Tenía más de milos. Entonces nosotros con 12 añitos escuchábamos mucho rap yankee, porque yo todo lo que en Andy nos bajaba lo fusilaba en casete. Y tengo ahí una colección de casetes impresionantes. Entonces yo te podría decir que lo primero que escuché, que me hizo enamorarme del rap, porque lo que más he escuchado también eran sus tintas de mezclas, que él tenía sus mesitas de mezclas, hacía sus mixtapes, tal. Lo que me enamoró de verdad fue el tema de Indegueto de Eric Bianraquil. Yo lo escuché antes de los 90 y ese tema me hizo decir, ostias, ¿qué es? ¿no? Es honoridad de todo, que envolvencia que se tomó la música. Y como grabáis los primeros... Claro. Esa fue la primera canción que dije, ¡buah! Y un fabricante medio grande en sí, y otro. Todo lo que iba sacando de las discas. Hombre, es que era increíble. Yo reconozco que una vez yendo a dijo Play, cuando... No sé, supongo que sería el disco Play, cuando estaba en la vaguada. Sí, sí. Yo empecé con el Rap in Madrid y todo eso. Pues con 12 años fui allí y yo veía a los raperos que iban con logos de Public Enemy o de AT&T, ¿no? Sobre todo en esa época. Y tuve los dos vinilos delante y no lo había escuchado nunca. Cogí el de Public Enemy. Y es verdad que la primera vez que lo puse en mi casa me costó. Luego he flipado, he flipado muchísimo. Pero era como... Era difícil, ¿sabes? De escuchar por el rollo poco melódico. Comundo. A mí me pasó lo mismo. Yo lo primero que a mí me escuché así de disco entero y tal, no sé si fue el Joe Van Rush de Show, dije... Esto es otro universo. Es otro cosmos, otra sonoridad, otra intención, otro todo. Sí, sí. Además, yo pues... A mí siempre me ha gustado la música. Pero es verdad que a lo mejor suena muy ñoño, muy lo que sea, pero estaba como buscando, ¿sabes? Porque he escuchado un poco de Michael Jackson que me llamaba más la atención, gente que hacía cosas electrónicas de aquellos años y tal, pero no llegaba y fue eso lo que me llenó. Claro, era súper raro porque era... Yo y dos amigos más y nadie entendía nada y no había mucha información tampoco de eso. Era... Bueno, lo típico que creo que hemos hecho todo, buscar en los vinilos las dedicatorias, ver más grupos y ir a Madrid Rock a ver si existían esos grupos, si eran grupos, que a lo mejor no eran ni grupos. Lo que iba buscando, que estaba todo en el alfabético, a ver si estaban discos de esa gente. Sí, el Zenz, el Extra Zenz, el Extra Special Zenz y el Big Up y todo, sí, sí. Hubo una época que dividía en R&B y rap. Siempre intentaba llevarme un disco de cada o equipararlo y tal. Y había bastante más de rap al final. Tú le daba también a una de Jack Swing, ¿no? Sí, sí. A una de Jack Swing a full. Antes eran, vamos a los garitos a bailar funky. No, no, claro. Te decíamos todos y era New Jack Swing, era R&B, era rap y todo ahí me estaba. Y decíamos, vamos a bailar funky. Claro, claro. Y además, en series como El Príncipe de Bel Air, que duró mucho en el tiempo, tú siempre estabas esperando que saliera algo de rap y lo que salía normalmente era New Jack Swing. Sí. No, rap hubo poco, en verdad. Sí, cosas netas así de la época. En aquella época lo estaba reventando. Gastón Yankee de Torrejón, lo que más pinchaban era... Era R&B. Y las gestiones eran de UFA, de verdad. Bueno, ¿qué recuerdas de esto? Porque eso yo no lo viví. Bueno, no sé si fue la primera, la segunda o la tercera época de allí. Porque eso supongo que llevaría a virtud bastante. ¿Qué te encontrabas allí cuando ibas a esto? Pues, hombre, al atravesar la puerta, pues, era como que cambiabas de país. Estaban allí, pues, claro, todos los soldados de la base, pues, todo el mundo era gigante. Había muchos negros con su fiesta de verdad y allí, pues, improvisaban y, pues, se ponían a bailar, se ponían a gritar, o sea, estabas dentro, estabas dentro y estabas con la boca abierta todo el rato y veías cómo interactuaban con la música, cómo bailaban y allá donde mirases, pues, se sentías, te sentías en otro lado y tal. Había españoles, pero había poco. Y eso, pues, siempre te... Te daba igual que volvieses y volvieses, siempre te volvía a impresionar. Porque, claro, ya conocemos más el rap, en aquella época también que estabas conociéndolo toda la vez y era como, esto que es, esto es la hostia. No, no, claro, y además de primera mano, yo ya te digo que lo mío era, bueno, lo mío y lo de mis colegas de alrededor era lo poco que salía en la tele o pillar la de Beat Street y ahora hasta el pause para ver cómo eran las letras y, o sea, esa me la sé. Creo que frame a frame me sé la película porque es que la única información que teníamos era eso. Todo lo que salía en televisión, aparte de que te engañaba un poco, ¿no? Porque era todo como demasiado llamativo, demasiado colorido, pero era lo que había. Entonces, te ibas fijando en todo eso y sin un niño que vas absorbiendo todo lo poco que hay, cuando había un documental o alguna cosa de break, eso era brutal. Claro, claro, luego yo no he salido vestido con plumas en las orejas ni con chándal florecente porque viene en otra generación, pero lo hubiera hecho igualmente porque creía que era así, ¿no? Entonces vas aprendiendo poco a poco y está guay, está guay. Y al final una cinta de cabina de esta de cuando estaban pisando una sesión a través de una amiga y tal y después de plastear mucho tiempo, era como un trofeo impresionante y conseguí que me grabase en una cinta, como de una sesión con los ejércitos, los cambios y todo. Estaba guay. Además, ahí supongo que estaría también el primer hervor, ¿no? Del hip hop, supongo que varias partes de Madrid como de España, pero ahí en Stone también la gente de España que iba, estaban también ahí aprendiendo un poco de qué iba el rollo. Sí, sí, también había muchos que ya les molaba, les molaba, venían de lo que tú has dicho antes, Michael Jackson, Janet Jackson, pues Janet Jackson ha hecho un tema con un tipo que se llama Heavy D, decía, pues, tú ha hecho igual un tal, frapero, y la gente lo empezó a flipar y ahí hubo mucha fusión. Y en ese momento estaba naciendo en Estados Unidos y aquí, la gente estaba naciendo aquí, lo estaba viviendo, lo estaba viviendo aquí, decía, mira, lo que ha llegado, mira, lo que ha llegado ahí. Fue unos años muy bonitos, además, pues se estaba creando. Se había creado ya, pero estaba caliendo. Sí, sí, aquí estaba calando, ¿no? Poco a poco. Sí. Y cómo empezáis con la música, preguntarnos cómo fue vuestras primeras grabaciones, cómo lo hacíais, que eso está guay. Pues, es que hemos grabado de todo, te diría que hemos utilizado unos cascos metiéndonos por salida de micro, o sea, sí, por entrada de micro, y hemos utilizado los cascos de micro, como han hecho, yo creo, un montón de gente de nuestra generación. No teníamos micro, y los cascos para lapear, unos cascos cualquiera. Y los metíamos en, o sea, lo más guay que teníamos es que nos dejaba Héctor un cuatro pistas, tío, que grababa el cassette. Ahí ya los equipábamos a mediados de los noventa, un poco ya más para adelante. Pero al principio muy precarios, muy precarios. Grabar al viento casi todo. Creo que todos hemos hecho lo de dar para atrás al CD, a los primeros compases de un beat, ¿no? Y así, rapear encima y grabar el tiempo con un audio grabador a lo que fuera. Así empezábamos. Pues lo pasábamos bien, y lo seguimos pasando bien. Claro, claro. Si era quedar con los amigos y hacer lo que os gustaba. Y además, creo que no había mucha más pretensión porque no existía nada más allá de escucharlo tú luego, ¿no? Y tus colegas, que eso estaba guay. Y además, el mensaje en aquellas épocas no era el de te vas a forrar, vas a ser el rey del tipo mundo y todas esas cosas. El mensaje de esa época era de dónde vengo, quién soy y a quién represento. He conseguido hacer un tema y escucharlo y, o sea, puede mejorar, pero pasar de decir, coño, soy yo sobre un ritmo rapeando. ¿Lo guardáis todo eso? Sí. Con casete, sí, 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 pero ahora, ¿qué hace que no lo escuchamos? Pues desde el año siguiente de grabarlo a lo mejor. Dices que juntasteis todos cuando erais pequeños, el instituto, no sé qué. ¿Cómo se formó Plan Lírica Salvaje? Pues Nandi, Arturo y yo, que somos los de la generación un poquito más jovencita que el Agustito, pues íbamos al cole juntos. Y nosotros, Nandi y Arturo son un año más mayores que yo y ellos tenían también Spectrum en aquella época. Y nos volábamos los juegos de Spectrum, nos grabábamos los casetes y tal. Y ya teníamos ahí el oído puesto en el rap. Y fue cuando Nandi me dijo, hostias, pues yo tengo un montón de vinilos y de cositas que tiene mi hermano mayor. Y estoy hablando con 10, 11 años, una cosa así. Y ahí empezamos a... Mi hermano no ha escuchado otra cosa, porque claro, mi hermano mayor que también te gustaba el rap. En realidad fue el quien conocía a la gente de Stone y fue el que me dijo, te voy a llevar a un sitio que vas a afibar. Y estábamos todos los días en casa, claro, eso era, solo se escuchaba el rap. Pero en aquella época, rap y Adam B. Y luego cuando salían las cosas aquí en España, le teníamos consejo a Agustito. Le decíamos, ¿qué te parece esto que ha salido? Bueno, pues está, bueno. Está guapo, esto puede mejorar, esto tal. Y luego pues en el instituto, seguimos yendo al mismo instituto y ahí ya el parque y las cosas que tienen y conllevan, pues hacen que te sueltes un poquito más y todo eso que tenías ahí bombeando hace que vaya saliendo de una manera natural. ¿Siempre os llamasteis Plan Lírica Salvaje? Lírica Salvaje. Lírica Salvaje. Y luego ya, pues como siempre hemos tenido ese carácter familiar, ¿no? Que al final somos familia, ¿no? Siempre nos hemos tratado con mucho respeto y con mucho cariño, siempre nos hemos cuidado y si lo es poner en Plan Lírica Salvaje nos parece más que correcto o perfecto. Y ¿cuál es vuestra primera incursión fuera? Juntaros con más raperos españoles, aparte de Stone y todo eso, ¿algún concierto o algún lugarito? Sí, sí, no te preocupes. Ya está. Llamada ahí. ¿Cuál es la primera vez que os juntáis con otros raperos de, bueno, no sé si del barrio, de fuera? Pues no sabría decirte, en el mismo instituto yo también pasé más tiempo en el nocturno que en el diurno. Y en el mismo instituto, tanto en los dos lados empezabas a conocer a otra peña que tenía las mismas inquietudes, ¿no? Y que también rapeaban y también hacían cositas o eran nidays o le gustaban hacer cositas, ¿no? Y entonces ahí es cuando empezamos a hacer lo que te digo, el parque, ¿no? Cycles espontáneos, al final yo, pues se rapea uno, rapea el otro. Y luego ya cuando, no es que nos profesionalicemos, es que dijimos vamos a hacer una banda y a tocar por ahí porque, porque mola. Después cuando se juntó con nosotros también la Peña de la Bacagua, ¿no? De mi instituto también de Gregorio Barallán. Y nos propusieron cantar con ellos y entonces en aquella época había un circuito bastante guay. Que se podía tocar en muchos sitios, tanto centros sociales, aquí como fuera de Madrid. Finalmente tenía 17 años y empezamos a tocar en un montanazo de sitio. Así que Bacaguanos, CLS, empezamos a tocar todos juntos, a movernos y a hacer shows. A ver qué salía. Bueno, para quien no lo sepa, la Bacaguanos es un grupo de rap-metal, ¿no? No sé si llega a ser metal-metal, pero sí que fue en la época donde... Tocamos mucho funk, tocamos metal también cositas, tocamos mucho reggae. Es que hacemos de todo y nosotros le damos estilo libre. Yo lo que sé hacer es rapear, pero musicalmente me atrevo con lo que sea. Me salga bien o me salga mal. Así que con la Bacaguanos, pues mira, reggae, reggae, hardcore, hardcore, lo que queráis. Yo os conocí, creo, es que yo ya tengo, bueno, es que ha pasado ya muchos años. Creo que fue en un concierto de La Baguada, ¿no? De los que, no sé si lo montaba ya la pilarica o no. Pero creo que fue con la Bacaguanos, pero también salió el... Bueno, salisteis como el clan de La Lirica Salvaje o La Lirica Salvaje, ya no recuerdo. Y ahí es cuando dije, coño, si esto... Es verdad que creo que antes me compré el cassette de La Bacaguanos en cassette. 98 creo que sale, ¿no? 97, 98. Y ahí vi que teníais el rapper de La Lirica, que lo llamasteis delirios de la persona o algo así. El deleite de los rappers, es verdad. Y ahí dije, coño, si hace de entrar, pero ahí yo no sabía ni que era ir el barrio del Pilar o no sé si en la cinta lo ponía. Yo no sé, yo fui como todo lo que vas conociendo, no vas montando piezas y vas diciendo, coño, si esto es así. Y cuando vi en directo todo, dije, coño, si aquí hay grupos en el barrio que hacen hipocopia, además me sonasteis de puta madre. Yo no sé... Es verdad que al año siguiente tocamos nosotros y a mí me sonabais como super guay, no sé, ya estábamos haciendo música. Yo llevo desde el 94 sacando cosas, pero me sonasteis de puta madre, es verdad. Y dije, joder... Yo, de hecho, yo decía, esto es un grupo ya que están a otro nivel y por eso no los veo aquí en sitios más pequeños o algo. Oye, qué sé, me sonasteis de puta madre. También sonaban muy bien los conciertos ahí, se lo curaban bastante. Sí, lo curaban muy bien. Y yo hemos tocado en todos los lados, sitios pequeños, grandes, medianos y de todo. Y para siete personas y para siete mil. Y te hemos hecho de todo. ¿Cómo fue antes de la cinta esta que hablo de la vaca guano, que se llama Corre Guanito o algo así? ¿Existía ya la banda hasta que llegasteis a grabar disco o fue bastante rápido el disco? Porque sale por Potencial Hardcore, creo, ¿no? Sí, el disco tardó como tres años en hacerse. Porque, sí, como dos, tres años. Yo entré en la vaca guano, ya te digo, con 17 años y salió cuando tenía 20. Todas esas canciones ya las habíamos tocado en mil sitios, las habíamos limado, perfeccionado. Y cuando nos metimos al estudio, que la verdad es que fue una experiencia muy guay. Gracias a Potencial Hardcore fuimos al estudio Rock Show de Carlos Torero y Ricardo de Cristillo. Y fue una experiencia yo convencísimo estar en ese pedazo de estudio donde se habían grabado cosas muy guays. Y la verdad es que fue una experiencia muy gratificante. Y ya te digo que los temas estaban muy currados ya cuando entramos al estudio. ¿Y tuvisteis un recorrido largo de conciertos y eso con la vaca guano? Es verdad que todavía los festivales no existían, que por el tipo de museo que hacía ahí os podías haber recorrido todo el mundo, ¿no? Pero ahí era más difícil, supongo. Fíjate, yo he tenido la suerte de conocer casi toda España gracias a tocar con la vaca guano. Cosa que no habría hecho en verano y algunos veranos de ir para acá, para allá. Pero además en aquella época lo que había eran festivales pequeñitos. El Aceituna Rock en Jaén, en no sé qué tal, en no sé dónde, en Guadalajara, en no sé qué. Entonces había festivales pequeñitos y ya te digo con cartel y un circuito que era muy alternativo. Cosa que ahora no sucede, pero que tenía un público y era un público cercano a cosas que puedan ser mainstream como extremo duro o violadores del universo. Que puedan ser mainstream ahora o mainstream, pero sí que mueva a mucha gente. Pero antes había un circuito para todas esas cosas, creo. Vamos, yo recuerdo 4 o 5 años de estar tocando en las épocas de marzo a agosto o septiembre y tal. Casi todos los fines de semana con la vaca guano. Y bueno, aquellos 90 que el rap era bastante estricto en Madrid, por lo menos, que es lo que conozco. No en mi caso, por eso creo que nunca he entrado en el núcleo duro del hip hop en Madrid. Pero bueno, ahora conozco a la gente, bueno, he ido conociendo a la gente y de puta madre. Pero es verdad que con unos años así era como vamos a defender el hip hop a muerte. Esto tiene que ser así, no me lo toquéis. ¿Tuviste algún, bueno, encuentro no, pero alguna crítica o algo de la vaca guano diciendo eso no es rap o algo así? Que existían esas críticas. De hecho, simplemente por tocar un instrumento, ¿sabes? Ya no te digo ni el estilo ni nada. He visto mucha gente diciéndole cosas a mucha otra gente a la cara. O sea, ya no entre bambalinas, sino en el escenario, ¿sabes? Y tal. Pero a nosotros nunca nadie nos vio nada. Y yo creo quizá que era por nuestro carácter social, reivindicativo y posicionado. Que no era un pastiche, no era una cosa así de fusión. Le vamos a hacer el hippie por hacer el hippie. Creo que seamos muy hippies. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que siempre nos han respetado por eso. Porque siempre no solo hemos estado haciendo música, sino que también hemos estado metidos en muchas movidas. Y en muchas historias. Y me refiero a sociales, de carácter social. Y entonces yo creo que siempre hemos tenido el respeto de la gente y de cariño. Mucha pena. Porque la verdad que no éramos el típico grupo de rap metal porque hacíamos muchas más cosas. Y el rap metal formaba parte del 90% de nuestro repertorio. Entonces la gente pues lo veía con otros ojos. No había nadie que hiciera eso realmente. Aparte de grupos que hacían lo que yo llamo pachanga. Sí. Un catu, un catu, un catu, ¿sabes? Y fiesta para tal. Nosotros éramos muy un rapero, un tal, un pin, un pan. Pero muy... Estaban así los primeros discos de rap. Nos faltaba un tema o dos con metal. También metalero. Pero ya te digo. Pero es que hasta costó meter una chica haciendo estribillos. O sea que éramos muy... Éramos, eran o lo que sea. Pero es verdad que era como todo muy rígido. Pero al final hay corrientes de opinión que se estén poniendo. Pero no quiere decir que tengan que ser certeras o que no las hayamos tenido que creer nunca. Sabías que más o menos tu opinión cuál iba a ser y cómo iba a ser tratada. Pero bueno, era lo nuestro y siempre hemos ido a lo nuestro y a hacer lo nuestro. A que creemos en lo nuestro. Y lo hemos defendido con dignidad. Y aún así, ¿qué diferencia hay cuando escribes letras para la vaca guano? Que creo que también en el 2022 habéis sacado unas pocas canciones, un EP, algo cortito. ¿Qué diferencia hay entre tocar con el clan o con la vaca guano? ¿Eres el mismo? El mismo eres. Pero te lo tomas de otra forma o no. Sí, sí, procuro en el concepto cuando hago temas más de rap, ya sea CLS, Niñato Agustito, colaboraciones o lo que sea, soy más libre a la hora de escribir. Me represento a mí mismo y puedo tener más libertad creativa incluso hacer un tema que sea muy abstracto. Que no tenga de tener un tema concreto, una idea concreta transmitir, sino que pueden ser muchas a través de un talgo. Pero con la vaca guano siempre he tratado de presentar las ideas de cinco que somos y además darle un concepto específico y darle unas cuantas vueltas más a lo que es cada tema, ¿no? La idea de cada tema a transmitir. ¿Y cómo se trabaja musicalmente con la vaca guano? Porque el hip hop lo tengo más o menos claro. Con banda también he estado, pero siempre en locales de ensayo. Nunca he terminado grabando nada. Eran colegas a hacer un poco el... A ver qué salía. Pero eso, ¿cómo ellos hacen la música? ¿Te la entregan y haces la letra? ¿Tú vas con una letra? Antes cuando teníamos tiempo pues era ir al local y enseguida fluían cosas, ¿no? Si el Javito, el bajista que le encanta a Butchie Collins y todo este rollo fan que tenía un riff y tal. Nuestro guitarrista que le encantaba Bezo Chilipipé, Sector, yo que sé, o Days Addiction y cosas de esas. Pues metía otro tipo de cosas. El batería que le encantaba a Primus, pues hacía tal. Y yo que era de Atriz Talcues, Cyper Hill y Paulie Keney, pues hacía lo mío. Y era muy fácil, la verdad que era muy fluido y había buenos gustos ahí entre todos. El teclista mano negra... O sea, una buena fusión. Sí, sí, además has dicho... Mi hijo empezó a tocar el bajo y, claro, él hace pop porque se ha metido en un grupo de pop que son sus amigos. Y yo no paro de ponerle Red Hot Chili Peeper y movidas así diciendo, todavía no tocas tan bien. Tú dale, dale, que tienes que meterle aquí. Y sí, además está guapísimo el Red Hot Chili Peeper. Los primeros discos sobre todo, luego ya hubo demasiada fusión, no sé, a dónde, a pop o yo que sé, algo más normal, ¿no? Pues sí, sí. Pero al principio era como superfunky. De hecho, los primeros están producidos por el George Clinton, ¿no? Sí, hay un discazo que usó por George Clinton. Pues si ha empezado a tocar el bajo más pronto de tarde, empezará a interesarse por lo bueno. Lo sé, lo sé. De hecho, la música... Ahora no se haya dicho, voy a hacer música. Sí, sí, además yo lo tengo claro desde el principio. Yo no quería influenciar en el rap, ya lo he contado muchas veces, porque a mí me pareció tan bonito descubrir algo que no quiero descubrírselo yo. Quiero que él vaya dando sus pasos y que vaya donde quiera ir. Que haga música a mí ya me parece una pasada. Y no ha sido gracias a mí, porque ya te digo que yo no he influenciado, ni le he apuntado a música, ni he querido, él ha seguido su camino. Y está guay, ¿sabes? Que el descubrir cosas, porque es que si no, no vas a coger nada con tanta intensidad como lo cogí yo con su edad. Y bueno, vamos ya a la parte de... Bueno, recomiendo que escuchéis a la vaca guano, que está en Spotify. Quien no lo haya escuchado, porque está guay. Y bueno... Sí, está guay, está muy guay. Yo es que siempre lo digo. Cachina mar, que yo tenía 19, 20 añitos y son... O sea, que... Está guay, además me ha venido muy bien para... Porque claro, Cassette ya no escucho, porque no... Sobre todo yo escucho música en el trabajo. En el trabajo pues no me voy a ir con un Goldman, porque creo que ni tengo. Y sí tengo, no creo que funcione. Pero lo he escuchado ahora con esto de la entrevista, lo he vuelto a escuchar y... Y, ostras, me ha recordado que estaba muy guay. O sea, yo lo escuché mucho y además ahora pues eso, el haberos conocido y eso es como guay, ¿sabes? Como todo va al final fluyendo y todo va surgiendo. Porque si no, no sé ni si lo hubiera vuelto a escuchar, ¿sabes? Porque ya sabes que hace cuánto, hace ya 25 años de eso. Celebramos 25 años este mismo mes de septiembre, tío, del lanzamiento del disco. Claro, claro. Y además que fue un disco y ya está. Bueno, ya había grabado algo, pero que... Sacamos un segundo disco en 2005, autoproducido. Pues seguíamos tocando y seguíamos girando y tuvimos otros 3 o 4 años para seguir creando canciones y más hace un poquito y lo sacamos en 2005. Lo que pasa es que en 2006-2007 nuestros caminos, los lifetimes al final, se tuvieron que parar ahí, ¿no? Por temas familiares, padres, nos convertimos en padres y claro, pues tuvimos que hacer ahí un paréntesis. Pues con el plan, ¿cuál fue vuestra primera grabación que más o menos empaquetaste y de alguna forma y dijisteis esto es un trabajo? Aunque sea para vosotros. Lo primero que empaquetamos y llegamos a mover fue con el 4 pistas que te comento que nos dejó Héctor y en el 97 grabamos como 4 temas. Y los movimos, pero muy precario, muy precario. Así que vale, pero no vale. O sea, están ahí los temas. Luego en el... No, pero bueno. Sí, ahí están. Hostias, mira, a qué lo dice. Yo llevo sin escuchar aquello un siglo. Y luego lo más oficial es el Somos diferentes. Es ya cuando Nandi se centró en la labor de producción y grabación. Y en el 2001 sacamos una demo que se llama Somos diferentes de 3 temas y un remix. Y que, oye, ahí tiene su cosita. Luego en el 2003 sacamos otra. Sí, yo lo primero que he encontrado, yo sé que por ahí alguna vez he escuchado algún tema vuestro grabado. Bueno, en esa época ya sabéis cómo era, que te pasaba uno una canción y no sabías muy bien ni quién era el grupo. Y no sé si alguno de estos que nombras, porque antes de una maqueta, que sí que ya era en la época un poco internet, ¿no? En el 2003 ya sí que, no sé, de alguna forma se podía escuchar más fácil que la época anterior. Pero buscando, o sea, como información, quien busque en internet, lo primero que sale vuestro es en el 2003, que se llama CLS, ¿no? O no sé si tiene nombre. Sí, era CLS. Y eso como lo llegaste a publicar, o sea, no a nivel disco, sino a nivel repartir conciertos y tal. Sí, además era la época de currarse las portaditas, de grabar CDs en casa y la de la portada de la puerta. Claro, ese es el, que se curaba BDP, el Amistad esa o la demo, que eran 4 o 5 temas, o 5 temas en directo o una cosa así, ¿no? Y eso empezamos a mover y de ahí es donde tenemos un EP fantasma de 6 temas, de 2006, que en principio iba a salir con Universal. Pero no, no pasó las cosas y que nos lo comimos y lo movimos igual que nosotros. Le sacamos la portadita a nosotros y lo vimos en mano. Vale, vamos. Ahora llegamos a Universal porque he visto y además sí que quería preguntaros por eso. ¿Recordáis vuestro primer concierto? Oficial, no sé decir, en el cartel sale CLS, sí. Yo creo que fue el año 97. Y en el primer Ocupa de Embajadores, el primer laboratorio, que era una jam de hip hop que venía a peña de distintos sitios de España. Y tocábamos nosotros y Alma Vacía también, que nos hacía más de ilusión. Alma Vacía, que eran una gente que lo hacía bastante guay, le metían pichas, y nos hacía bastante ilusión. Nuestro primer concierto oficial fue en el 97 en el laboratorio de Embajadores. Pues, no sé, supongo que tocaría más veces, pero yo estaba ya una vez por lo menos viendo Alma Vacía en el laboratorio. O sea, que a lo mejor sí que lo vi. Creo que ese día, si no recuerdo mal, fue gente de la zona norte, de Alicante o algo así, puede ser. Bueno, yo lo vi, no sé si estaban en cartel o no, pero... Es que creo que éramos ocho bandas en cartel y no recuerdo... No sabría decirte. Vale, pues, vamos al laboratorio hip hop, ¿no? El disco este recopilatorio que de repente sale, que viene de Universal, pero creo que lo llaman, el sello es la China Records. No sé si... Y hay grupos tan... O sea, no sé muy bien cuál era su intención. Yo tengo la idea de que estaba Eminem y ellos vieron que había... Porque fue más o menos, no sé, mezclo cosas, pero sí que quisieron hacer aquí como dar... Sacar de alguna forma el rap. Pese a quien le pese y con la forma que fuera. O sea, no lo cuento por vosotros, ¿eh? No lo digo por vosotros, porque el recopilatorio hay gente desde Prante a mogollón de gente. Artes, tenis... Sí, hay cosas muy guays. Cosas muy underground como BKC, que sí que creo que en esa época tocaba bastante con ellas, en Casas Ocupas y tal. Mefe, yo qué sé, mucha gente, pero también estaba algún... Bueno, Junior, que no estaba muy bien considerado y tampoco sé muy bien por qué salió en el recopilatorio, porque creo que él ya tenía su carrera o algo así. Pero sale Santa Flow... Sí, sí. En esa época no voy a opinar, ¿vale? Pero bueno. Una cosa que se ha turmizado ahí que hicieron bajo... Estaba Juan Solo también. Sí, estaba Juan Solo también. Estaba Juan Solo en un tema que creo que solo está ahí. Luego había un chaval que era el Fari de la FIES y cosas como que... Ya que estabas metido en el hip hop, decías, ¿de dónde salen algunos de estos, no? Con la de grupos que hay. Pero vosotros sí que os conocía. ¿Y cómo llegasteis ahí? Pues cayó en manos de alguien de Universal nuestra demo, esta que te digo, en el 2003. Y a alguien le pareció buena idea meter un tema de esa demo. Le hicieron ellos el máster, porque nosotros en aquella época mezclábamos los temas y no masterizábamos. Entonces le hicieron el máster para tal, que es un máster de así regular. Pero vamos, si nos hubieran dado a escoger habríamos hecho una canción para la ocasión, ¿no? Pero decidieron meter ese tema, a nosotros nos pareció bien y para adelante, perdón. Y luego nos ofrecieron lo que te digo, lo de sacar el EP, pero que los de seis temitas, una cosa que parecía firme y al final no coajó. Yo te diría que como dato, en ese recopilatorio sale Junior y que fue un intento Santa Flow, también fue un intento por ellos de convertirlos en unos eminen a la española o en unas estrellas. Pero como dato te diría que la China Records no duró mucho, pero al año, al año y medio, dos años salió Porta, ¿no? Creo. Y los llevaban las mismas personas. ¿Y que os firmasteis alguna cosa con ellos? ¿Os prometían algo? ¿Visteis alguna cosa, una presentación, un concierto? ¿Visteis algún beneficio? Aparte del reconocimiento, ¿no? Un concierto de presentación vimos y poco más. Se nos prometieron cosas que o entendimos mal o no era lo que se nos prometía, ¿no? O lo que se nos decía. Yo creo que fue ese sí. Lo que fue es bajo la clave, ¿no? Fue un intento rápido y urgente por sacar un algo universal de rap en castellano porque había mucho público, había muchas bandas, había muchas cosas. Pero creo que no hubo un criterio de producción ahí, ¿no? Bueno, al final estas cosas... Dime, dime, ¿no? Les he trabajado. Más o menos, dieron con lo que buscaban otra cosa que luego de salirse. Eso es. Está tranquilo. Pero bueno, yo creo que todos estos trabajos que tienen bastante promo o por lo menos tienen la capacidad de ponerlo en todos los lados de alguna forma, al final está guay porque gente que a lo mejor no está muy metida en el hip hop lo conoce a través de eso. Y todas esas cosas grandes siempre arrastra gente nueva, gente que al final pues vas conociendo todo y ves toda la movida. Eso está guay también. Porque como hemos dicho, al final ahí hay mucha calidad también. Ahí hay mucha gente grande que era muy buena. Y luego, si mal no recuerdo, no sé si seguirá siéndolo, pero ese recopilatorio fue el disco más vendido de rap en castellano hasta hace creo que poco. No sé si alguien lo habrá pasado, pero hicieron muchísimas copias. Encantado. Sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Pues aún así yo lo tuve, creo. Lo que pasa es que yo no tengo mi CDS aquí conmigo porque ocupan mucho. Pero ahora, volviéndolo a querer recuperarlo, ya no existe ningún lag, como si no hubiera existido. O sea, si hay algún vídeo en YouTube, pero sabes cómo son en YouTube, que lo ha subido un tío ahí sin muchos datos ni nada. Y es como si hubiera desaparecido un disco que además si dices que fue de los que más vendió o de los que más ha vendido. Bueno, ya sabes cómo es esta gente. Cuando exprimen la vaca, luego la tiran, ¿no? Sí, Chuturrón está ahora donde está. Están moviendo a la gente que mueve. Y bueno, llegamos... Dime, dime. El negocio es otro ahora mismo. Sigue siendo la música, pero es otra gente. No, claro. Sí, sí. Y además supongo que yo no entiendo porque tampoco tengo mucho contacto con las grandes estrellas del rap, ¿no? De ahora, de los que llenan Whitney y tal, tampoco tengo mucho contacto. Pero supongo que mucha gente de la que estuvo ahí o de alguna forma están en esas compañías también estarán rondando y sacando beneficio de la gente. Yo espero que no, como lo cuentan ellos, de que son todos muy independientes y tal, pero seguramente que siguen viviendo de la música de otros. Toda esa gente, está claro. Ahí siguen, ¿no? Bueno, pues llegamos a 2009. Principios y fin. Un trabajo guapísimo. Ya lo he puesto por ahí por internet porque es que me lo he comido varias veces. Producción impresionante. O sea, no sé si será todo de Spanky Nandy o casi todo. Quitando dos beats que son míos. Todo lo demás es de Spanky Nandy, pero además está mezclado todo por él, masterizado. Y ahí fue nuestro intento y también de Nandy de decir, tengo el equipo, tengo el conocimiento, podemos, tardemos lo que tardemos, podemos sacar algo muy guapo. Muchos viajes, muchos ensayos y padernos mano ahí y todo el grupo, taga, 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 y la verdad... Eso es todo, es todo autoproducido, grabación y todo, ¿no? Sí, 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 nos liamos la manta a la cabeza y... Pero ya con un micro bueno, ya con todo lo que estuviera en nuestra mano, nos encargamos de hacerlo. Y la verdad que es un recuerdo de disco muy guay, muy guay. Tardamos tres, cuatro años en acabarlo y sacarlo. Y todo lo que vino antes y vino después son recuerdos muy guays. Grabamos, vemos y si al final no te convencía a las tres semanas fuera y lo volvías a grabar hasta que más o menos... Cada uno estaba contento con lo que hacía. Pues ya os digo, yo como tanto en producción como en letras, tiene un curro de cojones. Porque no es aquí... O sea, me parece... No sé qué evolución habéis tenido hasta ahí. No os he oído cuando erais chavales ni lo que buscabais. Pero yo creo, sin haber hablado con vosotros, que sí que conseguisteis en ese trabajo lo que buscabais, ¿no? Porque es que tiene mucho detalle. Es que me flipan cortes que no te esperas. O sea, muy cargado y muy limpio a la vez, ¿sabes? Como muchas cosas, pero no te cargan. Desde que decimos hola que hay en el primer track, y es lo que queríamos hacer. Es un trabajo que a mí, por lo menos, me logra poner como oyente y no como creador. Porque hay muchas veces que como creador siempre meterías una pincelada más o quitarías una cosa. Pero ese trabajito lo escucho como oyente y digo, oh, aquí hay... De hecho voy a poner aquí la portada para que se vea. Aquí hay mucho amor por esto. Aquí lo que hay es mucho amor por esto. ¿Qué os influenciaba en esos años? Yo veo mucho de J. Dila, de Ono, de todo el rollo este... No sé cómo llamarlo, pero vamos, Detroit, ¿no? Detroit. Detroit, Detroit, sí. Pero también el primer impacto es ese. Pero cuando veo cómo fluís y todo eso, creo que tenéis... Has hablado antes de que sois un clan y tal. Tenéis... A ver, yo no soy quien para juzgar ni para criticar, pero me parece que tenéis mucho de Jurassic Five y eso. O sea, el rollo este... Es verdad que os faltan a lo mejor los coros de Jurassic Five todo el tiempo, que no paran de hablar de canciones, pero sí que tenéis como la coordinación. No es... A lo mejor estoy generalizando porque cada canción es una de una forma, pero no es un trozo, un estribillo, un trozo, sino vais fluyendo sobre la música. Sois parte de la música quienes estoy rapeando. Yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Gracias. No, pero tío, es verdad, cuando analizas una cosa, cuando lo oyes por escuchar, no lo ves tan así. A mí me moló mucho porque, claro, esto es del 2009. En esa época molaba escuchar cosas que sonaran bien y es así. Y no os estoy haciendo... Siempre digo lo mismo con toda la gente, pero claro, si no me llamáis alguna forma de atención tampoco os entrevisto ni nada, sobre todo si no os he escuchado. Pero es verdad que en esta época sonabais muy bien. No sé, tampoco... Creo que lo movisteis bastante, o tengo yo esa perfección. Todo lo que he podido. Y esto, este trabajo, ¿qué puertas os abrió? O sea, empezasteis a... A lo mejor la palabra profesionalizar es otra cosa, pero a tomároslo en serio ya conciertos y demás, o bueno, ya veníais vosotros también un poco de eso. Sí, la dinámica era la misma, solo que con la idea de presentar algo distinto y respaldarlo, ¿no? Y nos llevamos la manta a la cabeza en presentaciones en Barcelona y Madrid. Y bueno, la verdad es que con lo comido por lo servido no podemos decir que fuera mal, así que estuvo guay. Y nos dio muchas alegrías, ya te digo. En el 2010 estaba la época de la MTV aquí en España que tenía el top 20 de rap. Entonces nosotros llamábamos a todas las puertas, no nos poníamos límites ni prejuicios. Y enviamos allí nuestro video de conferencia y allí parece que gustó. Empezó entrando en el top 20, y estuvo en el top 1 del MTV Rap, top 20 del... Pues el número uno, dos meses o tres. Llegó en agosto, se quedó en septiembre, octubre. Y todo bueno, fue bajando, pero estuvo dos o tres meses el número uno. Después de esas cosas, ¿qué interesa? Y sabíamos que el único respaldo que tenía era el nuestro. O sea que por ahí estuvo muy contento y orgulloso, la verdad. Nos pincharon en radio, la verdad que por ese lado... ¿Y fue acompañado de ventas o eso era ya más difícil? Sacamos mil copias, de las cuales precintadas quedan tres y a lo mejor si juntamos todos quedan cinco o seis. O sea, lo movimos muchísimo, lo mandamos a muchos medios, a muchas revistas, porque todavía era la poca de la prensa escrita y muchos medios especializados. Pero coincidió con la debacle de las tiendas físicas de dijeros. Pues a lo mejor si no... Sí, se lo movimos mucho, pero estaban justamente todas... La que no estaba cayendo, se estaba ahí y empezaron a cerrar todas. Claro. Y cuánto ocurre ahí en eso, porque ahora con internet ya fluyendo, porque también había internet en esa época, pero tenías que seguir unos pasos para entrar de alguna forma en tiendas y tal. Había mucha burocracia, oye, qué sé qué rollo. Pero no era tan fácil como ahora. Pero ¿os lo currasteis mucho? ¿Fue fluyendo o sí que echasteis ahí sus horas? Le echamos un plan de ataque, ¿no? De un timing, ¿no? De un par de meses de estar enviando... Estar yendo a correos, de estar enviando CDs, carteles... Hablando con tiendas, enviando también ahí packs y dejándolos en... No sé cómo se decía, ¿no? Bueno, da igual. Dejando packs de 5, 10 CDs en cada cena, lo que ni cosiera. Depósito, eso es. Era donde después hablábamos en las películas y lo dejábamos en el depósito. Y nos movimos hasta donde pudimos. Nos pusimos en plan distribuidora y todo. Producora, distribuidora, manager y le pusimos a falta. Y en cuestión de conciertos, aparte de que supongo que preparasteis una presentación, empezaron a llamaros y tal, o había ya muchos grupos en esa época. Es que esos años salían muchas cosas. Es que éramos un cerro. Seguimos siendo un cerro. Lo que pasa es que la repercusión no es la misma, pero había muchas historias, muchas fiestas. Al fin y al cabo, lo que organizáramos nosotros y alguna cosa más que nos llamaban, que era bonita y que molaba participar. ¿Cómo trabajáis en este disco, por ejemplo? ¿Instrumentales, letras? Porque aquí, aparte de los tres MCs principales, sale más gente. Yo a algunos no los conozco, pero sí que... Cuatro MCs. Cuatro MCs principales, vale. Pues eso, que... Ah, vale, vale. Claro, claro, le he echado para un lado solo. Me ha llenado tanto las instrumentales que he dicho. Ya el hombre se dé gasto y no puedo hacer más. Pero sí. Sí, ¿cómo trabajabais? O sea, empieza uno con la historia de una canción. Eso siempre... Nosotros somos dos, entonces cada uno escribe su canción y el otro la tiene que completar. Nosotros lo tenemos fácil. Si nos gusta, claro. Pues esto es... La verdad es que Hernández tenía un menú de instrumentales bastante amplio. Y como siempre nos ha gustado juntarnos en el local o en su casa y enchufar los micrófonos. Yo tengo esta idea, tú tienes esta idea. Y además en el local fluyen las cosas porque las ideas individuales se agrandan y se expanden. Había muchas tormentas de veas. Eso es. Y todo suma. Éramos cuatro, ya te digo, cuatro cabezas pensantes que nos compenetrábamos muy bien. Que sabíamos ahí... Nos dejábamos margen cuando nos teníamos que dejar margen. Y nos arropábamos y nos dejábamos empapar de las ideas de los demás en cuanto... O nos pasaba una base y a ver qué punto y cada uno empezaba a escribir. Más o menos. Y luego nos juntábamos con lo que habíamos escrito y íbamos. Íbamos viendo por donde iban. Podían decir, ostras, pues lo tuyo, bueno, abasto, ostras, pues así pues... Incluso estos dos, a veces sin estar en contacto, llegabas y tenía mucho que ver lo que había escrito el uno con el otro. A lo mejor se lo habíamos dicho, pues pájaros cantando. Se puede... A partir de ahí, pues se estábamos haciendo. Y musicalmente dices que tienes dos bits tuyos. ¿Cómo haces tú los bits? Y cuéntanos un poco si sabes, que supongo que sí, cómo los hace Funking Ando. ¿Qué equipo utiliza? Hombre, Funking Ando utilizaba distintas cosas porque tenía un Sinte, también tenía el Caosilator, tenía... O sea, tipo MPC, pero sin ser MPC, tenía distintas historias. A mí lo que me... Ando es que mi maestro también en estas cosas, ¿no? Me ha enseñado a utilizar el Reason, el programa de interpretación musical. La verdad que a lo largo de los años lo tengo destripado. Y lo he logrado convertir en MPC, en un montón de cosas. Y básicamente lo que trabajo siempre las instrumentales es con el Reason, ya sean sampleadas o tocadas. Y luego lo mezclo en el nuendo. Es como... Tu base... Yo también, yo tuve mucho tiempo el Reason. Cuando ya hacía cosas que me gustaban, ¿no? Cuando pasaba de lo que habéis dicho, de hacer cosas raras. Para hacer muy... Bueno, empecé con el track, porque empecé muy pronto. Pero el Reason lo estuve quemando también mucho. Y lo que me paró un poco fue el rollo de que había actualizaciones que me flipaban. Con actualizaciones, versiones nuevas, porque yo siempre la tuve pirata. La que se podía piratear, no sé si era la 4 o la 5, alguna de esas. Y luego ya como no se podía, me he hecho un poco para atrás. Y ahora tiro de Mastin, pero el Mastin es muy parecido. Lo que pasa es que tiene un cacharro físico, pero es muy parecido al Reason. Es una cosa cerrada, que es lo que me gusta trabajar. Y el Reason en ese aspecto está guay. Y suena muy bien. El Ableton Live también mola mucho. El Ableton Live es que me parece muy complicado. Es verdad que hay muchos tutoriales y mucho todo. Y los chavales lo hacen como si fuera suyo. Yo estoy de acuerdo. Sí, pero no sigue el mismo flujo que los otros programas, entonces me cuesta cambiar bastante. El Mastin es muy parecido al Reason. Al final son pistas, instrumentos y efectos y poco más. Bueno, pues es tan guay las instrumentales y todo eso. Bueno, a partir de aquí ya empezáis a... Sois muy dados a sacar remixes, canciones sueltas, todo eso. Tampoco voy a hablar de todo porque si no podíamos estar aquí toda la vida porque sacáis muchas cosas. Es con los remixes. Y luego también nos fijamos en productores que escuchamos por ahí que nos flipaban mazo y lo pensamos. Pues con un remix de este tema que le hiciese este pavo sería... Y eso siempre nos ha molado. Luego ya hay un tiempo que no grabáis, que son 8 años o por ahí, 7, hasta el 2016, ¿no? Que sacáis los 7 años. Pero sí que montáis una movida, no sé si vosotros o... Bueno, creo que más gente, pero creo que estáis implicados. Que son como unas jumps que hacéis con banda y eso. Contadnos un poco cómo es eso, porque eso estaba guay. Yo alguna vez estuve por ahí y estaba muy bien. Ahí la idea era... Contactamos con unas cuantas personas del movimiento underground que hay aquí en Madrid y que ya hacían cosas parecidas. Pero pensábamos en aunar puertas, ¿no? Y decir, oye, hay una escena hip-hop con unas miras y con unos gustos mucho más amplios. Y hay muchas... No muchas, pero hay unas cuantas jumps en Madrid que ninguna abarca lo que es una jam de hip-hop. Que se pueda escribir MC, escrito abierto y que tocar con una banda de músicos que se sepan una serie de instrumentales de rap. Y entonces nos juntamos unas cuantas cabezas también ahí y... Y surqué lo de... Lo de llames que dice lo que comentas. Y ahí a vos, duro... Y tal. Hay unas cuantas, la verdad, que es muy bonitas. Ahí eso os dedicabais a tocar, ¿no? En directo y eso. Pero sí que estuvisteis muchos años parados, sobre todo con el... Con lo del mogollón de cosas que cuando os ponéis no paráis, ¿no? Pero ahí sí que estáis bastante tiempo sin salar nada. Creo que sacáis algunos, lo que os he dicho antes, algún remix, remixes del disco y tal. Pero no creáis nada nuevo. ¿Es por alguna causa o simplemente os dedicáis más a la jam y un poco más? Me espejo la duda. En 2011 hay un trabajo fantasma de TLS. Que está grabado al 80%, que era... Esto era... Algo ambicioso. Algo ambicioso. Sí, algo muy grande. Algo queríamos hacer, algo muy grande, que al final no pudo salir adelante por diversos motivos. Entonces, ahí está ese trabajo, que le tenemos mucho cariño, pero como está inconcluso y falta lo que sabemos nosotros que le falta, pues ahí estará hasta que... O no. Que te acuerde el cabido. Claro, ahí está. Pero es un trabajo muy bonito, muy... Sí, la verdad es que está con el cartón. Muy guay. Pero ahí lo dejamos. Pero bueno, sí, no sacamos nada, pero claro, el niñate y yo seguíamos, íbamos escribiendo canciones. Pero también empezaba a producir mucho más. Nandi también tenía unas cuantas pasajitas. Entonces, en 2013, ya es cuando se nos... Por una canción, por la del niñate de Agustito. Ahí se nos ocurrió. Mira, estamos en el barrio, seguimos aquí funcionando. Sí, pues mi hermano se fue a vivir a la sierra. Entonces ya la comunicación que a veces era más difícil. A él tampoco la pensé a viajar. Tiene que hacer y los que seríamos más activos, al final, éramos el día tuyo. Claro, Arturo también se fue a vivir a Parla y estuvimos pues trabajando. Íbamos a casa de Nandi para trabajar, todos nos estábamos la semana que podíamos. Pero llegó un momento en el que a Agustito yo éramos los más activos y dijimos, pues vamos a avanzar un poquito. Vivimos puerta con puerta casi. Entonces, estamos enterando. Podría que a veces tenemos tiempo. En el primer trabajo, en tales de Nandi, hay alguna mía, hay personas también que colaboraron en el primer trabajo de 2016. Pero fue en 2013 cuando empezamos a tocar como niñate de Agustito. Empezamos a subirnos a Jans y nos invitaron a fiestas y a irnos a algún concierto. Tocábamos y adaptábamos canciones de clan lírica salvaje más algunas que teníamos escritas ya y las que iban ya saliendo. Incluso algunas grabadas a muy buena calidad pero para escucharlas. Y al final, viendo que iba a ser un poco difícil volver a sacar de momento un disco con clan lírica salvaje, empezamos a pensar en la idea de sacar un disco como niñate de Agustito con todo lo que teníamos más o menos escrito, alguna canción grabada y alguna más que ya nos apretecía escribir sobre temas nuevos. Y eso es lo que se transforma en el episodio 1, en Dibuja el horizonte como un amanecer. ¿No? Que es la vuelta. Lo primero, ¿qué os encontráis cuando volvéis a publicar algo? Porque en esos años el hip hop en España cambia un huevo. O sea, tanto de generación como de forma de entregar la música como de todo. Sí, hombre, lo primero que, perdón, te voy a colocar esto, lo primero que vimos es que lo que tú dices que había cambiado hasta la forma de mover el material, ¿no? De hacer, entonces teníamos muy claro que lo que queríamos era darle visibilidad, darle, que saliera a la luz, ¿no? Y no hace tensión que estar ahí. Bueno, este trabajo en verdad es una evolución bastante, bueno, creo que siempre lo ha sido, pero es como si el plan de la lirica salvaje no estuviera presente todos rimando, que luego sí están de alguna forma, ¿no? Porque también participan. Pero el sonido y todo eso es como la evolución del anterior trabajo. Dices que hay un fantasma por ahí y algún día me contarás la verdad. Pero sí que seguís con el sonido, con todo igual, no sé si la forma de preparar las canciones es la misma o no, pero sí tiene el sonido plan lirica salvaje bastante definido, ¿no? ¿Estás tú más metido en las producciones aquí o sigue más o menos igual? Claro, aquí soy yo cuando empiezo a meterme más en labores de mezcla y tal. Y pues estoy adquiriendo conocimientos más allá de los básicos que ya tenía. Ahí es donde ya experimento un montón y aprendo un montón de cosas también. Ahí mostrando y estudiando instrumentales. En este trabajo, bueno, tiene una canción que aparte de que me flipa, se te queda en la cabeza y no la sacas. Es la de, bueno, no sé cómo la llamáis, tanto flow. O sea, vaya el estribillo que se te mete en la cabeza, colega. Y de hecho, cuando tocamos la otra vez que tocamos juntos, empezasteis a ensayar con esa y dije, joder, menos mal que siguen tocándola porque la típica canción que hasta que no la vuelves a oír no se te va de la cabeza. No sé, es una cosa que tengo yo que a veces para quitarme melodías me la vuelvo a poner y es cuando se me va. Y esa, y me flipa mucho la producción y la canción de Superman. Me parece como super rollo funk de los 80, ¿no? Del electro funk este o boogie o como lo llamen. Esa producción es de DJ Darkflex y si mal no recuerdo es un sample de Roger Thurman con el Talbot y la verdad es que sí, es un tema TPE. Toma, te lo digas yo, pero sí que es tres polvestis. Sí, esos dos temas me flipan, pero la verdad es que está guay. ¿En la de Superman metéis vocoder o es sampleado también? Es el sample, es el sample del Thurman. Está guay, está guay. Ya os digo que este trabajo me flipa. Lo que pasa que es verdad que es que hay mucho contenido ya en internet. Y es muy difícil, bueno, supongo que todo, destacar, que haya reproducciones, que tal y para cual. Pero vosotros, a partir de este trabajo, ¿cómo lo...? O sea, ¿qué es lo que pretendéis? Es seguir haciendo música. O sea, es ya pasarlo bien, es, bueno, en mi caso es porque tengo mono, ¿no? Soy como adicto a una cosa que ya no sé si es buena o mala, pero que no puedo dejarla. Ya a la edad que tengo ya no la voy a dejar tampoco. Pero, ¿cómo os lo proponéis? Lo digo no por el trabajo en sí, sino por la edad, por el cambio, lo que he dicho. Hay un cambio de generación que ya ni conoces a los raperos que están vendiendo, en mi caso. Ya no vienen de los que yo conocía ni tienen nada que ver ni la forma de hacerlo, ni los números que venden, que ya son cosas brutales. Y entonces, gente como vosotros, como nosotros, como muchos grupos que venimos de hacer todo el recorrido, ¿no? Nos quedamos ahí un poco diciendo, ¿qué hacemos? No puedes luchar contra los chavales que venden millones y que salen en todos los lados. Entonces, bueno, sí, ¿cómo lo veis eso? Es una pregunta un poco abstracta que además no tengo ni escrita, sino que estoy aquí hablando y... O sea, hacer música, escribir canciones, materializarlas y todo eso es una vida de escape maravillosa para nuestras propias vidas que nos hace sentirnos muy, muy, muy vivos y muy magos. Porque puedes trascender más allá de lo que pasa en la vida cotidiana de cada uno. Entonces, sabes que cuando empiezas a crear algo, sobre todo cuando te juntas ya con... También con músicos y te sientes parte de algo que sabes que es otra cosa. Es la verdad que siempre nuestra intención a la hora de la música, más que pensar en si se tendrá éxito, se tendrá, es hacer algo que realmente lo escuchemos y digamos, joder, cómo mora. Y tenemos la canción que queríamos tener y va a sonar como queremos que suene y sabemos que hay gente por ahí que lo va a apreciar y pasa ya fuera de complejos o de poses, de decir, yo que se lo escuto esto, solo me gusta esto y tal. Al final la gente que tiene oído, y hay mucha gente que tiene oído, cuando pone oído a algo y le gusta, pues es una cosa. Voy a lanzar otro piropo, no sé si piropo para los raperos más estrictos, a lo mejor no. Pero me parecéis un grupo súper musical y súper profesional en el aspecto de que, no sé, a lo mejor me equivoco. Pero sabéis de música, ¿sabes? O sea, cosa que en mi caso sé de hip hop, pero no sé de música. Yo a lo mejor hay bits que molan más, bits que molan menos, pero nunca me ha interesado, ni tampoco he tenido tiempo, ni me ha dado por aprender música. Pero lo vuestro, no sé si es cuestión de curarlo mucho, pero me suena muy musical todo. Los bajos, los synths, los samplers, cómo los utilizáis, el rap hardcore este de look, ni nada de eso, sino que le dais más vueltas, lo hacéis todo como más... No sé si la palabra es elegante, pero musical seguro. Un pueblo que conozco, claro, conozco mucho a la familia de Niñato y de toda la vida y sé que nos hemos guiado en hogares muy melómanos. Y entonces, eso yo creo que más o menos te va marcando desde el principio, estar acostumbrado a escuchar diferentes estilos de música y sobre todo, estilos con raíz. Bien, y aparte, a partir de ahí, pues claro que te acostumbras a escuchar, no tienes, no conocería ni el sol, ni el fan, ni el rock, ni el jazz. Esto es claro, puedes escuchar algo que no te gusta, pues la aparca hasta ahí. Alguien le gustará. Pero hay que respetarnos el tiempo, el compadre. Hay cosas bonitas en todos los estilos, hay cosas que te llegan y que te transmiten y que te disminuyen. Y hay, además, música para cualquier momento y situación. Y cada uno, la libertad de crear música para la situación en el momento que la detecta. Nosotros siempre hemos tenido también, volviendo a la anterior pregunta, muy sociales, muy antisistema, muy tal, y nunca hemos tenido esa pretensión de, lo vamos a acotar y vamos a hacerlo más guay. No, vamos a tener esa pretensión de decir, aquí está lo nuestro, que vamos a presentar algo que nos gusta y nos represente. Sí, pero yo iba más bien, ya no por el éxito, que doy por hecho viendo lo que hacéis y eso, que no es lo que buscáis. Pero es el, dónde te posicionas tú con cierta edad haciendo esa música, ¿sabes? Es cómo te sientes, sobre todo, haciendo esa música. Y a mí también, a mí yo flipo el volver a grabar. Y tengo, ahora con el canal, que yo no sé para qué pollas me meto en esto, con lo que me gusta hacer música porque me quita todo el tiempo. Y es así, tengo ahí, y además mientras, supongo que como los adictos a algo, ¿no? Cuando te lo quitan, más jodido estás y más vueltas le das a la cabeza, eso es lo que me está pasando. De hecho, tengo aquí el ordenador que hago la música, que es distinto al que hago los vídeos y eso, y lo tengo ahí lleno de polvo y lo miro diciendo, madre mía, a ver cuándo lo arranco, no sé ni si miraré. Es cuando te vuelves a sacar algo muy, muy, muy bueno. Sí, sí, además tienes tiempo, cuando haces mucha música a mí pasaba que no tengo tiempo para escuchar otra música o para ir analizando. Ahora que tengo más tiempo sí que voy dando vueltas y digo, joder, cómo mete esto, esto, cómo hace esto, esto. Y al final tengo un mogollón de ganas de ponerme, y que espero este año ponerme a... De hecho, yo con mi grupo tenemos un disco terminado, pero no grabado. O sea, instrumentales, letras, pero bueno, él vive en el barrio del Pilar, yo vivo ahora en Colmena el Viejo y tengo dos hijos y un trabajo, y eso hace que tenga cero minutos para mi vida, más o menos. Y eso. Cuando las partes de la creación, escribir, unirse con el grupo para ver cómo lo vais a hacer, grabar, incluso escuchar o hacer directos, ¿en qué parte os disfrutáis más? Sí, la verdad es que todo es su punto y cada uno, cada cosa, las creaciones, pues es un momento en el que estás persiguiendo algo, que le estás dando vueltas y tal. Cuando ya lo has creado y lo grabas, pues también es emocionante, porque es como decir, todo esto que ha estado sonando en mi cabeza, ahora voy a conseguir escucharlo a través de la grabación y tal, y luego el directo pues tiene el medio ese del estómago, el... no, la verdad es que no es así, que mola, ahí mola la vibración que se transmite en un directo, no es la misma que pueda llegar a sentir con un trabajo de estudio, con dos distintas energías, que transmiten dos cosas distintas aunque sean lo mismo, y la energía que trámite el directo nos encanta como la de la canción grabada, me encanta ser al escenario, contarnos con músicos que son amigos, que más o menos traes, que más consiguen las sensaciones, de haber cambiado emociones por emoción, mientras tú cantas, hay públicos que... y eso es muy bonito. En este trabajo lo publicáis desde un principio a episodio 1, ¿sabíais cómo iba a continuar? O sea, ¿lo teníais todo más o menos pensado? Sí, sí, vamos a decir que... Sí, estamos freaky de Star Wars. No sabes, pero bueno, sabíamos que iba a haber la continuación. Y teníamos, estábamos, teníamos una estrella segunda además, que era Benny, y sabes que desde que se graba un disco, pues pasa un tiempo, y en ese tiempo nos habíamos estado tentando más o menos hacia dónde queríamos caminar para el segundo. Bueno, pues vamos, bueno, antes del segundo vamos a hablar del documental, ya que hubo un momento que era justo una estrella, que sepas que yo me hice de film, me hice de filming para ver tu documental, porque no sabía dónde verlo. Y bueno, bueno, no voy a hablar, pero vamos, fue un poco piratilla como lo hice, pero todavía tengo cuenta de filming, que está guay. Y no solo pague un mes, o sea, que guay. ¿Cómo surge esto? O sea, ¿cómo es la idea? Porque yo primero lo vi y luego me fui enterando un poco, leyendo más que nada, de cómo fue un poco. Y fue una cosa larga, ¿no? No fue una cosa de ponerse, como cuéntanos un poco. Nuestro amigo Adrián, que también es parte de TLS, DJ Yadro, pues él ha estudiado, ha estudiado cine y hemos compartido ese gusto por el cine, siempre hemos estado hablando de películas, yendo a ver las emisiones de final, y él ha estudiado estas cosas. Entonces él ha trabajado, después de los estudios, trabajó en muchas películas de ayudante de dirección, ha hecho cositas muy guays, y él quería embarcarse en el argumentaje. Habíamos hecho un corto, ahí fue cuando me costó más convencerme para hacerlo. Tiene corto, hay tres años de mi vida. El resumen de la historia es grabar la cotidianidad de mi día a día, con mi familia, mi hija, mi sobrino, mi hermana, mis padres, y en las épocas invernales, además, cuando no sucede nada, cuando llevas a niños al cole, cuando... Pues es una rutina diaria, ¿no? Y grabar la que él consideraba especial rutina diaria, ¿no? Él hace un montaje muy bonito, muy guay, y son siete años que estamos ahí, él viviendo. Como él es parte de la familia, no hay problemas con los niños, porque siempre estaba en casa, los niños le conocían, en casa, así como el tío Adrián. Entonces... O sea, los siete años que duró, desde el principio sabía lo que iba a hacer, o fue surgiendo, porque es una cosa con mucha paciencia. De hecho, recuerdo que un año antes de estrenar, cuando todavía nos quedaba en invierno, y con mierda, ha salido una película que se llama Boy Food. Y que es lo mismo, pero no es lo mismo, porque aquí hay guión y lo enredan más, y lo nuestro es una ficción, y hay que seguir, que no va a ser lo mismo. Pero venía ahí, estoy preocupado por el tema, porque era una idea muy parecida, ¿no? Grabar algo previo de tiempo a... Y he visto, buscando, no sé si en... Bueno, la finitiva, alguno de estos, que tiene premios también el corto este. Es que ahí vino la sorpresa. O sea, el corto del documental, perdona. Primero, pues, como esta propuesta vino por parte de mi amigo Adrián, él tiene una inquietud artística, una idea política, social, muy parecida a la mía. Vamos por la misma dirección, sabemos lo que queremos transmitir. Él, la esencia de lo que me decía, me gustaba, pero me preocupaba mucho exponer a mis pequeños. Y sabía que él lo iba a hacer con cariño, así que, que pa'lante. Y que lo que él quería transmitir era lo mismo que quería transmitir yo. Y creo que hay lecciones incluso para que aprendamos todo, ¿no? Incluso los que estamos ahí involucrados. Eso me parece muy bonito. Luego, el dinero en los premios, que ahí fue el Sopresón, que Adrián la presentó en diversos festivales. Y en el Pacífico, cuando se inventó el festival de Chávez de Buenos Aires, que es un festival bastante importante a nivel de cine independiente, que es lo más importante, que ganó el premio a la mejor película. Y a partir de ahí, ganamos también en Suiza, en Vicente Civil. También ganamos en el Festival de Sevilla, el premio a la mejor película, Nuevas Olas. Y a partir de ahí se nos acercaron distribuidoras, se nos acercó gente, y fue súper bonito ver que nuestra película pequeñita, que era un equipo de cuatro personas trabajando a nivel técnico, pues estaba encima de medio mundo. Nos acabó distribuyendo encima de medio mundo. Y fue muy bonito cuando llegué a... a ver a los fines de empresa, la película. Fue una experiencia muy bonita. Y que, no sé, esto es del... Bueno, ¿de qué año es esto? De 2017. Bueno, empezó hasta... Estaba en los festivales por 2017, que fue lo que produjo que en mayo de 2018 se estrenaran en un montón de caídos. Y esto no ha surgido... No te ha surgido nada de que te hayan llamado para seguir tu carrera hasta Hollywood? Nada, absolutamente nada. No, no. He vivido... Al final, ¿qué te llevas por el camino? Pues experiencias de vida bonitas, experiencias de vida fea. Lo bonito, esto ha sido en su mayoría bonito, es recibir el premio de festivales de vida con los enanos, conocer a un montón de gente que te trata con cariño, que entiende la película que has hecho, que sabes que no hay una pretensión precisamente de eso, de Hollywood, sino de todo lo contrario, ¿no? Esto es vida, ¿no? Esto aquí no es tu vida, no hay maquillaje, no hay coreografía, no hay guión. Entonces... Ya, pero no sé, al final, es verdad que se ha movido y que sale eso ahí en el 80% de las escenas, ¿no? Y es normal que cualquier director o cualquier, no sé cómo funciona, yo no tengo ni idea de aquí, pero que se acerque y te diga, ¿no te gustaría hacer, yo qué sé, en la Casa de Papel o un anuncio para algo, ¿no? O sea, yo he trabajado de figuración en la Casa de Papel. Y por ahora cuatro, hay un camarero salvo con una bandejita y una pajarita. ¿Lo ves? Para que veáis que me curro muy en las entrevistas. No, no tenía ni idea. Son diez segundos. Si le paráis a Inés, me reconocéis. No, no me ha surgido nada esto de figuraciones porque yo necesitaba curro y me metió en la cabeza. Pero no, nadie me ha llamado para nada, ni nada, ni ni nuestra carrera musical. Hombre, a lo mejor hay gente de otros países que nos ha escuchado gracias a la película y que ha habido esta conexión, este total, pero no a un nivel exactado. La película es muy independiente, muy underground. Empecé a haber ganado unos cuantos premios, pero no te has tendido más allá. Seguimos haciendo lo mismo y para adelante. Bueno, la peli... Dime, dime. Perdona, es verdad. Es que Adrián ahora va a escenar segunda peli y puedo decir, sea mi tolera, pero es que tiene pintaza. Es que he tenido la suerte de ver un cacho, espero que no sea esta de mi vida, pero tiene pintaza. Tiene pintaza. Pues estaremos atentos. ¿Esto provoca o a consecuencia de esto sacáis un trabajo como la Banda Sonora, o bueno, más que la Banda Sonora, un trabajo con el mismo nombre en paralelo con el documental? Claro, las canciones aparecen de una u otra manera porque la película es una película sin más la sonora, la música es orgánica, es lo que aparece o lo que cantamos o lo que en ese momento. Entonces, lo que hicimos fue recopilar todas esas canciones nuestras que aparecen ahí. A mí se me ve a veces creando algo, alguna pincelada del tal. Pues todas esas canciones, más el No se lo quiero volar, con producción de Saavedra, que esa es ya como más para la película. Y además, en el discurso y todo, sabes que estamos guay. Sí, sí, además está guay que metáis trocillos ahí de la película y como la canta, creo que es tu sobrino o tú o lo que sea, y de repente aparece el tema. Eso queda guay, claro, porque queda guay. Es un poco el contexto, del porqué de las canciones esas. Claro, que también son siete años. Ahí pasarías de casi derrimar de una forma a otra, porque son muchos años. Claro, eso es. Sacar el episodio uno con un agustito a estar a punto de sacar el episodio dos. Tenerlo casi terminado. Pues el episodio dos, Venus, 2019. Buen año para juntarse, sobre todo. Sí, ¿eh? No sabíamos la que venía encima, ¿eh? Sí, sí. Esto fue antes de toda la movida. Claro. Y aquí sí que veo bastante diferencia en el rollo musical. Metéis, creo que está Lesmer, ¿no? Bastante. No sé si... Suena un poco más... Hardcore. No sé si llamarlo hardcore, pero suenan como las baterías más gordas. Es lo que me ha parecido, ¿eh? Como las baterías más gordas. Como las baterías más gordas. Como las baterías más gordas. Hay algún tema más... Gassi. Bueno, la verdad es que casi todo tiene un rollo Gassi. Con esas baterías gordas que nos gustan así, rudas, que tiene mucho que ver con Detroit. ¿No? Y es una fusióncita de esa de... También al estilo BDP, todo es lo que nos sale. O sea, que no... Nuestro respeto a Jay Vila, que no le llegamos a la zona de los papatros. Pero en esas cinco instrumentales son todas mías. Intentamos darle un sonido Gassi, de rap clásico entre Nueva York y Detroit. Lo que pasa es que sí que se hace bastante corto este trabajo. El otro sí que es un trabajo completo, el episodio 1, creo. El episodio 2 es un otro. Y, bueno, ¿qué conexión tenéis con Lesmer? ¿A partir de cuándo y hacéis un montón de temas con él cada dos por tres? Además, mete un rollo, incluso a veces bastante club en los temas que he escuchado que hacéis con él. Sí. Cambiáis un poco el registro, ¿no? Cuando jugáis con él. Sí, nada más somos aventureros. Nos encanta, nos encanta que nos metan en jardines. Y ver cómo nos desenvolvemos. Y Lesmer es otro culo inquieto como nosotros. Otro que llueva, nieve, otro ene va a seguir haciendo sus cosas. Hemos grabado un tema por la mañana y el vídeo por la tarde. Creo que del anterior trabajo del episodio 1, en uno de los que sacáis de remixes y tal, tenéis uno con Dave Big. Sí. Que creo que es un honor. Porque, ostras, aparte que era de los mejores, que creo que van bastante a la par con vuestras ideas musicales. No, a lo mejor no igual, pero sí que la otra parte del hip hop menos dura o no sé cómo decirlo. Distinta, ¿no? O más fluida. Sí, el mismo sendero, el mismo gusto, ¿no? El musical. Yo creo los mismos grupos y las mismas cosas nos gustaban. Cada uno las desarrolláramos a nuestra manera. Y a mí, pero dentro, en esa atmósfera. Sí, en el musical. Y sí, hemos tenido la suerte de currar con él. Yo lo digo siempre, nosotros no trabajamos con la peña por matemáticas, porque hagamos cálculos y veamos que vamos a dar un paso de aquí a allá o tal. Trabajamos por química. Aunque no hay peñas, aunque no la conozcas, tío, tienes química. Y al final se ve a una ya, en el barrio del Pilar, a una discusión en el Star Wars. Sí. En función de la nueva edad. Claro, con el tema de remisos, es química. Le hemos preguntado a unos cuantos productores si el 90% hemos tenido la suerte que el 90% de los productores a los que les hemos preguntado, a ver en nuestro puesto, hacer un remix, han dicho que sí. Y es un lujo contar ahí con remix de Baby, en el espectáculo, con el músico. Sí, sí, además, pues con DJQ, White Yes, ahora le estoy siguiendo bastante, que está guay lo que está haciendo. Con el gremio. Bueno, el gremio también, que me parece un grupazo que tenía que sonar mogollón y me parece de lo mejor. También creo que la parte de Don Vuelo y toda esta gente de Barcelona sería vuestra parte de Barcelona, porque me parece que tenéis un camino o por lo menos una forma de entender la música bastante similar. Sí, yo creo que sí. Dentro de lo que se hace aquí en España sonamos más a Barcelona que a Madrid. Dentro de lo que considero que es el camino de cada ciudad, porque luego en cada ciudad hacemos de forma todos. Sí, sí, está claro. hay sonido de mi quizáut, hay sonido de mi orgullo, hay de todo, hay de saco, hay de todo. Pero en Barcelona siempre ha gustado más este rollo que por el instante de intentar sonar más elegante, ¿no? Y más musical, más de acero. Y bueno, llegamos al episodio 3, 2022, el año pasado. Trabajazo también. está guapísimo. Bueno, el vídeo que he puesto al principio, que luego no se verá, por rollo de que me digan cosas. Pero creo que volvéis otra vez al rollo anterior del, el buscarle, os he dicho que el episodio 2 me suena a todo, pues eso, como baterías más clásicas, ni más duras, ni más blando, a lo mejor antes lo he dicho mal. Pero sí más clásicas, menos, menos palmadas, menos los, no sé, cómo decirlo, que no es el patrón típico, que ponéis los milisegundos antes como y metéis muchas capas de batería, ¿no? y este en cambio volvéis otra vez o bastante a lo anterior y ya vuelve a ser un trabajo más, porque no sé si es tan largo, ¿no? La verdad que ya estoy confundiendo, imaginaos, estaba una semana escuchando lo vuestro, ya no sé ni de qué canciones cada disco, pero se fusionan un poco en senioridad, a partir del episodio 2 tuvimos la gran suerte de conocer a Pablo Hernández Ramos quien está a colaborar con su saxofonista bajo porque en Madrid tiene diversos para que si no o ya hubo un acto o bien y... Sí, sí, además os lo iba a preguntar que hay algunos saxos por ahí, que en un principio cuando los oigo parece que va a ser un sampleo pero de repente se alargan el tiempo y digo no, esto ya no es un sampleo. Sí, sí, está guapísimo. Sí, ahí es que nos da el punto de la unpora, el punto de la unpora. Es el chaval que vino en el concierto que hicisteis en... Sí, sí. Pues sí, guapísimo. Es que de hecho si a mí me dicen mete un instrumento solo uno aparte de mi hijo que es mi hijo y toca el bajo que los bajos mola mucho que se han tocado pero es porque en mi hijo pero él le diría saxo real es increíble. Y poder contar con él en unos cuantos días. Sí, en el próximo concierto vemos en Vallecas por una fiesta. Sí, sí, es un juguete. Bueno, episodio 3. Decís que os gusta Star Wars. Vais a hacer ahora las tres anteriores del principio y luego las... A ver, nueve. Súper lioso todo, claro. Estamos viendo a ver si se lo vendemos a Disney. y que hagan lo que quieran ya y que contraten a otros. Pero habrá... ¿Habrá un episodio 4 o va a ser un episodio menos uno? O sea, ¿queréis formar alguna movida extraña que tengáis en la cabeza o es ya la continuación y ya por costumbre lo vais a llamar episodio 4 y demás? De momento por románticos teníamos pensado la trilogía, hacer una trilogía. La original, ¿no? Y luego no paramos de hacer cosas. Vamos a seguir haciendo cosas, eso está claro. Así que a ver por dónde tiramos. No tenéis nada todos. a lo mejor ya si las solinas son las canciones y mientras sigamos escribiendo canciones y haciendo música pues de alguna manera u otra con un nombre u otro hubiéramos tratado. pero no tenéis nada en la cabeza ¿no? Estamos ahora mismo estamos con el episodio 3 a full. Claro, el perito de ahora presentarnos en directo que ya casi lleva un año de estrenarte pero entre COVID y con la hostia hasta que ha empezado esto a coger ritmo hicimos nuestro primer concierto es un momento muy disfrutado ahora mismo el que tenemos que a ver que te damos un concierto y estamos pues estos centros en llevar el más posible Bueno, vamos a hablar del concierto próximo y lejano hay al medio corto y largo plazo hay ideas hay ideas porque esto es un no parar de de hecho cada uno tenemos dos o tres temas escritos y tal con pendientes para grabar ahora estamos un poco también muy centrados en el concierto de la Clamode Sí, sí lo iba a decir lo voy a preguntar es verdad que mis vídeos intento que sean Evergreen ¿no? se llama de que de que no pasen pero aparte que luego la semana que viene os promocionaré todo lo que pueda pero tampoco es que sea yo nati peluso pero dos o tres que vengan bienvenido pero que sí que comentarlo comentarlo está claro y además en la sala clamores lo habéis organizado para que sea vuestro concierto porque aquí sí que no no es parte de un cartel ni de un festival ni nada es vuestro concierto queríamos hacer una presentación bonita de los vuelos en San Plavelia hablamos con Miguel y lo más lógico es que la otra banda de Madrid también que tiene ese rollo personal y esa visión musical muy parecida a nosotros nos juntáramos esperamos una fiesta buena con la gente de la boca que son unos fracos y tenemos muchas ganas de tocar en ellos estamos currando con los escritos con esperamos pues que que venga toda la pelea que no se van a arrepentir eso te lo digo yo de toda la pelea que tenga un ratito y ganas que la gana es el motor de todo que se acerque ahí a la sala clamores bueno vamos a decirles en la sala clamores el sábado 7 de octubre de 2000 a 5 y media hay que ser puntuales porque luego la clamores tiene otro compromiso y nos disponemos de un tiempo limitado a mí me viene a mí me viene guay que seas ahora ya os lo digo porque ya os digo que aparte que vivo en colmenar que es una odisea volver de cualquier sitio pues hasta es una tarde que el tardeo para nuestra generación se agradece claro claro que se agradece si no se alarga todo mucho y ya no nos enfadamos al final y esto va a ir medido y va a ser una tarde ya para irse a cenar pero con una compuesta va a poder guay además estarán todos los que colaboran en el disco no sé si todos pero gran parte sí en la banda la vaca guano que colabora en el disco está Arturo que también es hermano de TLS que también va a ir a Noretaña y haciendo su cancióncita sacando sus siglos sus seteos y aquí sacando y movilitas muy guapas y estará más SKDS que es otro lujazo contar con él y cantaremos el disco bueno este es el disco que también recomendadísimo guapísimo además las fotos están muy guapas que es nuestro amigo Carlos que es Adrián y para que caquen en el paso y eso y va a venir pues eso el mar de SKDS se cantará el témica que viene en el disco y vamos a ver más o a ver qué te parece sí sí pues intentar estar allí si me dejan pero creo que sí que es buena hora para poder presionar un poco sí sí lo intentaré es verdad que es la fiesta del pueblo de Museo Euro pero no hay porque tampoco es que me apasiona pero bueno a ver yo creo que sí de momento el 80% de las posibilidades están allí y a ver si me siento con mi colega que también hace mucho que no lo veo y estaría guay allí intentándonos a ver pues nada voy a haceros la última pregunta que siempre hago si queréis decir algo antes y os he terminado con una pregunta de mierda que tengo pero como ya se lo hago a todo el mundo pues va a caer también a vosotros a ver qué es lo peor y lo mejor que os ha dado el hip hop lo mejor que me sabe es lo mejor pues es que no sabes para mí sentirte sentirte a ver hay más hay otra opción que es la vida portugiana que te permita hacer otra yo diría conocimiento también me ha dado conocimiento conocimiento de muchas cosas porque muchas cosas y yo creo que es una cultura que traje más allá de la música de la técnica y yo creo que desde la generación no ha habido una cultura tan importante tan gorda y tan influyente como el hip hop y me ha dado mucho conocimiento porque todas sus partes te hacen buscar hacia atrás cosa que le falta mucho a las generaciones de ahora ¿no? el buscar hacia atrás toda la parte del hip hop te hacen tirar hacia atrás esos conocimientos saber de dónde vienes de dónde es esto el jazz el jazz el funk los derechos civiles el no sé qué que se ampliaban esto porque se ampliaban estos otros y tirar hacia atrás conocimiento lo resumen conocimiento no me enrollo mal esa es mi respuesta ¿y lo peor? porque el desayde es gratuito pero eso yo creo de es un humano es un hipotez humano así que tiene su deceso como todos los humanos que tomamos parte del hip hop te quería decir una cosa has dicho que puede ser como desde la generación B no es por ponernos medallas los que hemos hecho hip hop pero ostras está durando 50 años cosa que ninguna cosa ha durado en primera línea tanto tiempo ninguna moda ninguna cosa a pesar de que parece que siempre es una cosa de niño que eso lo tengo yo ahí que parece que los adultos no hacen rap pero 50 años en primera línea no sé no creo que haya ningún movimiento que se haya mantenido tanto en el tiempo a pesar de sus cambios y sus vaivenes claro o sea no aguantando en el porque en el funk y muchas otras cosas sobreviven pero desde el underground pero esto es tendencia tenemos a Kendrick tenemos a J.C. tenemos a M.O.T. y marca tendencia de moda de pensamiento yo lo hablé no sé con quién que creo que abarca todo lo que es el arte de influencia tanto en rodar películas está muy influenciado por las películas que salieron típicas de tal en la forma de vestir todos visten hasta hasta fachas te visten como el hip hop o sea si no ha influenciado más el diseño gráfico bueno de hecho ha llegado hasta se ha mezclado tanto con el resto de música que ahora todo tiene como lo llaman urbano como ya sea pero todo viene del hip hop hasta el Alejandro Sanz que saca ya estilo urbano y ostras eso por alguno por otro lado todo el mundo le ha llegado un eco y cada uno lo ha absorbido y lo ha asimilado como ha tenido y pues intentan pillar cotas de mercado que lo han perdido porque las nuevas generaciones vienen de este rollo pues se han perfumito de ese rollo y ya está así y otra otra cosa que también hablo mucho con la gente de nuestra generación si vosotros dices que empezáis a los 14 13 cuando conocéis esto y os llama la atención os engancháis si tuvieras a ir ahora 13 o 14 años y la cosa está como está en el 2023 os engancharía al hip hop no podéis decir empiezo a investigar en los 90 porque no es la entrada de un niño de 13 años entra por lo que hay lo que ve y lo que ve es otra cosa yo creo que tendría que buscar otra cosa similar en cuestión de creatividad de poder lo que has dicho de poder expresarte y que sea tu válvula de escape de alguna forma que creo que ahora no bueno yo no voy a dar mi opinión porque ya lo he dicho muchas veces órgano de antes depende mucho de la cultura musical que hay en el hogar de cada uno por mucho que claro o sea si tú ahora mismo es inevitable que si tienes tienes que estar adolescente ya no solo la música sino que toda tu vida social va a girar en torno a esa música de amor el reggaetón y solo tienes eso solo te vas a fijar pero si cuando llegas a casa escuchas otras cosas tarde o temprano eso lo absorbe si te termina llamando la atención pero no porque se lo quieran meter como tú dices antes por la cabeza sino que él solo o ella sola va a decir pero esto es diferente o sea si realmente me quiero diferenciar del resto esto es diferente de lo que escuchamos todos cuando en casa a cierto tipo de música ese cierto tipo de música la asocias a una vibración que es la vibración que creaba en casa cuando tenías ese tipo de música con tus padres con tus hermanos con todo entonces eso es así eso no es eso no lo puedes borrar y al final cuando tú vas a descubrir nuevas músicas pues puedes tener esa sensación o no pero la tienes lo que pasa que creo que también habrá algo que no sea hip hop hip hop como lo conocemos ahora como lo conocen ahora más bien dicho tiene que haber algún tipo de movimiento o de música o de forma de vida digo yo ya sé que el capitalismo está abarcando y destrozando con todo pero tiene que haber algún algo que no sea no tiene por qué ser hip hop pero algo que que sea similar en cuestión de sentimiento tiene que existir para los chavales algo que que no sea que esté fuera de los videojuegos y del reggaetón como has dicho eso tiene que yo no lo conozco o sea yo sé que mi hijo pues gracias a Dios a los videojuegos se está enganchado pero pero la música no escucha el reggaetón ni le gusta ni nada y bueno tiene su forma de pensar que me encanta que a lo mejor puede llegar a ser hasta el bicho raro de su generación pero bueno eso está guay viendo lo que hay pero tiene que haber algún tiene que haber algo algo en el que estoy al 1% de batería a la misma ya terminamos si esto es porque me lío al final no, no te preocupes si estamos aquí nosotros también votando internet lo ha cambiado todo porque los canales de información que tienen los chavales son infinitos y de entretenimiento y antes teníamos pocas cosas y la música era una de esas pocas cosas y si te interesabas por algo pues te lo tenías que currar y tenías que buscar cascar por ahí ahora hay mucho contenido rápido y vacío ¿no? de lo que precisamente es de contenido hay un montón de cosas pero ya te digo yo estoy de acuerdo con 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 Agustito que al final lo que mamá es en casa te va a dar una cosa huerta y hablando de contenido rápido ¿creéis que para triunfar en la música ahora? o sea digo triunfar triunfar no digo de ser famoso sino de vivir de la música tienes que meterte en los algoritmos y todo eso y estar siendo un esclavo de producción y de cada no sé cuántos días sacar un tema digo o sea eso es lo que tiene es que quiero decir siempre ha costado dinero pero no no me recibo tanto al dinero sino antes un trabajo habéis dicho que un trabajo tardáis dos años tres años queréis hacer algo que os guste si te metes en la rueda de la música te obligan te obligan para no bajar el posicionamiento y que te sigan escuchando a cada cierto tiempo sacar un tema a cada estar en todas las redes sociales todo el tiempo poniendo yo que sé lo que comen yo que sé que pondrán porque no hay tanto tiempo para poner tantas fotos todos los días ni hace que no creo que hagan tantas cosas interesantes y te al final estás menos haciendo música de calidad o menos sentándote para preparar un trabajo solamente estás actuando y actuando lo veo porque eso yo me fijo cuando un tío vende mucho y está sacando maxis cada 20 días incluso discos varios discos al año que está guay sigue súper productivo pero no creo que sean discos tan redondos o por lo menos que te dejen tan a gusto como antiguamente porque como se ha analizado todo tanto con tener cuatro frases que los chavales puedan repetir o que sean un taja y tal tal ahora mismo pueden vivir de esto claro es buscar las dos o tres frases que puedan calar en la caballería y tirar de eso y el otro pues luego sí pero ya son conductas de comportamiento que no no vamos al plan y somos contenidos ya el contenido la misma que nos marca los pasos a la hora de empezar el trabajo como de tal a veces somos más solíticos porque tenemos más tiempo y hemos podido juntar más piezas y a veces tenemos que estar más parados porque la vida nos aportará somos lo contrario somos de coger la base y darle vueltas y no, no, no no, no no creo que pudiésemos sacarlo y que voy a contar yo que llevo 10 años preparando un disco sí, sí nosotros somos somos de marear y de darle vueltas a las cositas y darle vueltas y no solo a las primas a los tonidiscos y a todos no, no, no creo que pudiésemos sacarlo por cierto me he fijado ahora ya ya sí que cierro con esto cuando grabáis voces por lo menos en los primeros discos que es lo último que está escuchando metéis varias capas de voz como he visto que en algún tema creo que no pero sí que lo que pasa que tienes que estar muy pendiente para notarlo no es una cosa que quede como efecto sino como acoplar no, no sé cómo decirlo sí, que están ahí en distintos sitios del espacio con frecuencia hay canciones que piden una voz más cruda y que tenga solo el típico coro en los momentos remarcados y hay otras canciones que piden que tenga un montón de arreglitos de ambiente de sustancia y de de crear atmósfera además me flipa mucho cuando ponéis como a a cantar que siempre tenéis el rollo funky que es difícil para bases a lo mejor un poco más actuales y tal y sí que lo lo lleváis guay no lo exageráis ni es una bueno y ahora mismo ¿qué música escucháis? ¿seguís escuchando lo de siempre o habéis conocido cosas nuevas? supongo que sí pero me gusta a los cabalillos sí que escucho un montón de cosas nuevas y mira mi sobrino ahora lleva un año de que él le enseñó a usar el ritmo y está flipado haciendo instrumentales y la gracia se saca unas cosas muy guapas y a él lo que más le mola es el mesdum la mesdum le flipa y como le he criado con atras pues eslandilas y estas cosas pues le exista y una vez hay lambilas en el concierto con nosotros y todo y se lo gozó pero él me pone cositas nuevas y yo guilbadas y Kendrick y lo que sé yo sé más de revisitar sí pero yo también me cuesta y es que me cuesta me cuesta encontrar algo que me me produzca al mal si hay a veces me meto en listas de el jazz rap y si he visto cosas no de esas que me puedan molar pero reconozco que soy más de revisitar yo sé también porque nosotros para escuchar una canción o te la grababan o lo comprabas el tener ahora todo vuelvo a escuchar 90 que no había escuchado descubriendo grupos que se nos habían pasado me puedo escuchar la discografía entera de este grupo me faltaban estos dos discos o a partir de aquí la ventica vista si es una pasada si es que el internet es un arma de doble filo muy potente en ambos en ambos sentidos llevo con denise esta semana a saco la semana anterior dije coño todo el look y me puse el disco y me sorprendió dije coño hay temazos más allá del panquito me sorprendió no recordaba tan bueno ese disco a mí me ha pasado con un artista bastante similar con heavy hay un disco por ahí que no escuché mucho o no llega a escuchar en esa época tiene un discazo uno sobre todo que podía ser cualquiera de noventero total porque luego sabes que hacía un poco más de baile y de tal pero tiene un disco que es una pasada y aún así yo me estoy yendo todavía más antiguo o sea estoy escuchando mucho de los 80 que al principio compraba porque cuando empiezan a comprar creo que no miras el año solo todo lo que sea me lo compraba y estoy muy rollo baterías crudas y el DJ haciendo movidas y estoy muy metido ahí de hecho me molaría pero claro no ser DJ no puedo estar con una villa si me flipa me flipa ese rollo muy 80 finales de los 80 pero sí cruda baterías crudas un sampleo y el tío rimando aquí papapapapa me flipa ahora eso es CDB y todo eso de los 5 mejores discos de Skoolie que se discos le tengo que reaccionar pues nada esto ha sido todo ya me voy a dormir nada gracias a vosotros y yo sabes que ya lo había dicho hace tiempo pues aprovechamos es lo mejor como habéis hecho ya ya y así no no le damos más vueltas que que nos vemos en el barrio no sé yo además tú ahora trabajas en Colmenal ¿no? sí yo paro mucho por Colmenal así que a ver si un día estamos una tardecita y una tardecita una tardecita o un domingo que hemos tenido operativos vale cuando quieras y yo también voy mucho al barrio pues para ver a mi colega ya más que nada porque ya ni mi familia vive ahí pero sí voy a ir mucho al barrio tendríamos bonitos ya sí sí nos tenemos que ir aparte que a ver si os veo en el concierto y ya ese día ya quedamos para otro día y vamos enganchando hasta vernos tomarnos unas cañas fuera del negocio que es como al final se conoce a la gente pues nada cuidaros mucho y que os salga guay el bolo yo seguramente os sale guay esperamos verte por aquí que lo disfrutes con nosotros y buscarte dentro pues venga un placer encantado y cuidado mucho igualmente un abrazo venga hasta luego chau 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 ¡Suscríbete al canal!